Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a configurar esta bombilla Philips hecha para el ecosistema de Xiaomi para que funcione con Alexa. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Para poder configurar esta bombilla con Alexa, primero debemos haberla configurado previamente en la aplicación My Home de Xiaomi. Si no lo has hecho todavía, te dejo el vídeo aquí arriba. Vamos a hacer que aparezca la pantalla del móvil al lado mío. Ahora nos descargaremos la aplicación Alexa a nuestro móvil o tableta. Ya yo la he descargado y la voy a abrir. Abajo a la derecha tenemos el icono de dispositivos. Pulsamos en él y en la nueva pantalla, arriba a la derecha tenemos un más. Pulsamos en el más. Ahora nos aparece una lista. Elegimos Añadir dispositivos. Ahora nos aparece una lista de dispositivos y marcas destacadas. Pero nuestra bombilla no aparece en esta lista. Pues vamos a la parte inferior de la lista y pulsamos en la opción Otro. Ahora nos aparece un texto que dice Conecta tu dispositivo Alexa. En el segundo párrafo encontramos el texto que dice Tienda de Skills. Pulsamos en Tienda de Skills y arriba a la derecha aparece una lupita para buscar lo que necesitamos. Pinchamos en la lupa y escribimos Mi Home. Nos aparecen tres opciones y elegiremos Mi Home Xiaomi. Aparecen tres resultados de nuevo y elegimos Xiaomi Home. Dentro de Xiaomi Home aparece un botón azul que dice Permitir su uso. Pinchamos en él. Está activando la skill. Nos lleva a la página web de Xiaomi. Debemos poner el usuario y la contraseña que hemos elegido para crear nuestra cuenta en Xiaomi. Para que entre Amazon en nuestra cuenta. Y nos aparece un texto que dice Xiaomi Home se ha vinculado correctamente. Para detectar dispositivos de hogar digital que puedas controlar con Alexa. Pues cerramos la ventana dándole a la X de arriba. Ahora estamos en la ventana Detectar dispositivos. Abajo tenemos un botón azul que dice Detectar dispositivos. Pulsamos en él. Ahora Alexa dice que va a tardar unos 45 segundos. Si te está gustando el vídeo déjame un like. Suscríbete en el botón rojo de abajo. Activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Le mando un saludo a su LOL y a todos mis suscriptores. Como puedes observar Alexa está con el aro azul buscando el dispositivo. Tarda un ratito así que no te vayas a desesperar mientras esperas a que aparezca. Alexa ha encontrado un dispositivo llamado lámpara. Así es como he llamado yo a esta bombilla. Ahora nos aparece un botón abajo que dice Configurar dispositivo. Con lo pulso. Estamos en la configuración. Ahora nos dice que podemos añadir este dispositivo luz a un grupo. Los grupos son las habitaciones de nuestra casa. Por ejemplo, un grupo sería estudio que es donde estoy yo. Otro grupo sería salón. Y otro grupo baño, otro grupo dormitorio, etc. Podemos seleccionar un grupo o saltar. Yo voy a seleccionar un grupo que ya tengo creado. Que se llama estudio. Ya vienen algunos predeterminados como cocina, comedor, dormitorio, etc. Y en la parte inferior de la lista podemos crear el grupo con el nombre que nosotros queramos. Yo he creado estudio y lo selecciono. Y pulso en Añadir al grupo. Se ha añadido el dispositivo lámpara a estudio. Ya puedes controlar este dispositivo con el nombre de la estancia. Le damos a Continuar. Y el dispositivo lámpara está configurado y listo para que lo uses. La bombilla tiene corriente. Pero yo la tengo apagada desde la aplicación. Por eso aparece apagada. Ahora, le quitamos para que Alexa nos pueda escuchar. Le destupimos los oídos. Y le decimos Alexa, enciende la lámpara. Vale. Ahí lo tenemos. Alexa, pon la lámpara al 1%. Vale. Alexa, pon la lámpara al 100%. Vale. Alexa, pon la lámpara al 100%. Alexa, apaga la lámpara. Vale. Alexa, enciende el estudio. Vale. Alexa, apaga el estudio. Vemos que por la palabra estudio también controlaríamos todos los dispositivos que haya en el grupo de estudio Pues eso es todo amigos Hasta pronto